El pleito entre las dos cantantes todavía no termina. Ahora la Negra de Oro se aventuró para cantar Como la Flor, canción que Miriam interpretó durante la semifinal de La Academia Primera Generación. Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, y Miriam Montemayor han protagonizado una rivalidad que ya va para cuatro años desde que se hizo pública. En días pasados, Toñita aseguraba que quería dejar todo en el pasado. Al parecer las aguas no se han calmado y pareciera que Toñita busca provocar la furia de Miriam. Una vez más los nombres de Toñita y Miriam Montemayor retoman las redes sociales, esta vez porque la Negra de Oro en un programa de radio no dudó ni un segundo en hacer una imitación a manera de burla de una de las interpretaciones más virales de la regiomontana en 2002 durante la semifinal de La Academia Primera Generación. Se trata de la canción Como la Flor, que en más de una ocasión ha sido blanco de mofas, mints y réplicas por parte de cientos de usuarios de redes sociales. Todo por la manera en que Miriam susurra el comienzo del tema musical. Ahora Toñita se aventuró y sin más mostró que al parecer tiene bien estudiada la presentación de su archienemiga, pues le salió a la primera lo que causó risas en la cabina. Usuarios en redes sociales de inmediato entendieron la referencia y griega no dudaron en comentar que la madrina de la última generación de La Academia se enojaría, se va a retorcer del coraje la Miriam. Le sale mejor a Toña, quien Toñita y la que soporte, luego dice que no se lleva, se leía en algunos comentarios. Aunque también se cuestionaron, porque tanto odio hacia Miriam. Del enojo a Miriam se le ha de estar pegando la pestaña. O sea que si en alguna entrevista no habla o se burla de Miriam, de alguien más, entonces no va o solo la invitan para eso porque algo que promocionar no hay. Obviamente Toñita no puede dejar de lado el tema de Miriam, siempre quiso ser como ella. Ahora cumplió su sueño.